La San Francisco Yo buscaba tu cariño, un amor que no he tenido Juan Juguete que de niño, con el alma ambiciones Mas resulta como todas, un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo de llorar, cuesta cara la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tienes minas el rosal, y mi alma está llorando Para los dos de vida, la San Francisco va Como decirle a ella, que ya no la quiero Como decirle a ella, que le soy sincero Tengo casa y familia, y no me arrepiento Pero fuera encontré, un amor verdadero Llevando una doble vida, me siento mal Cuando veo a mis hijos tristes, al verme llegar Y me reprochan, papá, no viniste a cenar Mamá está llorando, no se quiere levantar Como besarla a ella, si pienso en otra Como borrar la huella, de su boca Como disimular, cuando pasa frente a mí Si el corazón, se me quiere salir Mirándote a los ojos, moraría Que tienes algo nuevo que contarte Apúrate mujer, no tengas miedo Quizás para mañana será tarde Quizás para mañana será tarde ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Cariño Cariño La San Francisco Música Baila Baila Cariño El tercer esperando para amarte Y yo ser celoso de perderte Y abrígate, que sienta bien ese vestido gris Sonríele, que no supeche que ha llorado Y déjame, que vaya preparando mi equipaje Y perdóname, si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale, ¿por qué roba un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo Van a dar las doce y no para de nevar Ven conmigo el fuego, ven conmigo Que la noche es larga y no la quiero malgazar Échame una mano, buen amigo Ella me ha dejado cuando la quería amar Se fue como el viento de la sierra Y esta es mi primera noche buena en soledad Cierrame la herida amigo y cierra y quiero Esa noche quiero brandy para entrar en calor El invierno está rendiendo y me muero sin su amor Y lo que no cura el tiempo lo dormirá el alcohol Vamos a brindar con brandy por favor, amigo Esta noche quiero brandy para entrar en calor Que el invierno está rendiendo y yo tengo frío Esta noche quiero brandy para entrar en calor Esta noche quiero brandy para entrar en calor Esta noche quiero brandy para entrar en calor Que se apague mi dolor Que encienda el fuego en mi Un trago más para vivir Ella era mi vida, lo era todo para mí Y se fue cuando iba a darme un hijo Yo esperaba tanto de la vida y la perdí Y hoy que ya no está, ya estoy perdido Pero una mañana sin querer se me escapó Encontré su cuerpo sin latido Y bajo su vientre nuestro hijo se durmió Como una paloma en su vestido, amigo Esa noche quiero brandy para entrar en calor Que el invierno está rendiendo y yo tengo frío Esa noche quiero brandy para entrar en calor Esa noche quiero brandy para entrar en calor Que se apague mi dolor Que encienda el fuego en mi Un trago más para vivir Como un truco más para pintar en calor Esa noche quiero brandy para entrar en calor Que éstero Que el invierno es el fuego en mi ivo Gracias.